Hola chuladas, hola gallos, ¿cómo están? Soy su amigo Santiago Arroyo. Vamos a hablar de qué es lo que le ven los gallos a todas las chuladas. Venimos a preguntarles a los gallos qué es lo que le ven a las chuladas la primera vez. ¿Por qué no me acompañan a verlo? ¿Qué es lo que le veo físicamente primero a una mujer? Híjoles, yo creo que los ojos. Ah, los ojos. Sus sentimientos. Los ojos, las manos, obviamente. ¿Los ojos? Lo primero que le ve a una mujer son los ojos. Las pompis. Ya, ya, porque sí, depende si va o viene, ¿no? Si viene, no, pero si va, sí. Sí, claro. Luego ya se fija uno en el talento. Físicamente las piernas. Y luego ya otras cosas. ¿Y qué creen? También les preguntamos a las chuladas qué opinan de qué es lo primero que le ven los gallos. No sean hipócritas. Lo primero que ven son estas y estas. No sean mentirosos, chicos. Yo los conozco y todos son iguales. Nadie ve los sentimientos, nadie ve los ojos. Todo el mundo te ve primero las boobies y las pompis. Entonces, no mientan, chicos. No sean hipócritas, no sean mentirosos. Lo primero que le ven a las mujeres son las pompas y las boobies. Yo creo que los hombres lo primero que le ven a las mujeres son las boobies y las pompis. Bueno, pues vamos a hablar de la neta. Podemos oír muchas opiniones, como lo pudimos ver en este momento. Pero no cabe duda que, sin ser hipocritones, esas partes que creó Dios de la mujer, sin duda son la primera cosa que vemos todos los gallos de las chuladas. Ya después seguramente nos enfocaremos en otras cosas que a lo mejor son más trascendentes. Pero sin duda, lo primero que vemos, ya saben, que el amor entra por los ojos y Dios hizo la belleza para admirarla. No se sientan ofendidos porque los gallos, veamos esas partecitas que la naturaleza les dio. Ya saben que todo tiene una razón biológica. Aunque bueno, aquí otro hipocritón que dijo que los ojos, ya sabemos que todo esto es natural. Bueno, chuladas, bueno gallos, me despido. Los espero el próximo domingo y ya saben, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Y vean mis redes sociales en Facebook Santiago Arroyo Oficial y Twitter arroba ese arroyo oficial. Soy su amigo Santiago Arroyo. Un fuerte abrazo.